Antes el plátano no era tan visible como es ahora y el plátano está llegando a grandes mercados nacionales, internacionales también. Y tenemos que respaldarnos con leyes que nos están defendiendo. No podemos estar incluidos con el banano con todo respeto, pero en los créditos, en los precios de exportaciones, tenemos que ser muy diferentes a los que son ellos. Y muchas leyes que tenemos que nos apliquen como la defensa al consumidor y el precio justo que debemos tener. Estamos trabajando en eso, porque cada sector tiene sus diferentes precios justos, entonces debemos trabajar con diferencia. Es la ley que nos divide de la ley del banano, estamos incluidos con la ley del banano y queremos que nos separen de la ley del banano. ¿Ese pedido a quién le van a hacer? Al presidente de la comisión. Ya tenemos una propuesta, ya nos hemos reunido con ellos. La separación de los dos sectores, porque no podemos estar en un solo... Somos musasias, pero somos diferentes, entonces tenemos que estar muy divididos para eso. Nosotros hemos estado ligados al sector bananero. Nosotros somos otro mundo. El sector platanero se diferencia con el sector bananero en muchas cosas. Nosotros somos medianos y pequeños productores de plátano barraganete. La sede está en el Cantón El Carmen y la mayor producción de plátano barraganete está en nuestro Cantón El Carmen. Esa es la puerta de oro de Manaví. Hoy la comisión de soberanía alimentaria los invita acá para socializar esta ley que va en beneficio de nosotros los plataneros. También quiero indicarles que ayer estuvimos en una reunión con el señor ministro de Agricultura en la capital de la República y estuvimos solicitando algunos temas como el asunto del precio mínimo de sustentación, que es un asunto que por muchos años, tiene algunos años que no se eleva siempre. El costo de producción que tenemos actualmente es de 10 y pico, de 10.30 centavos. Y eso le estamos pidiendo al ministro que llame a un consejo consultivo para lograr tener otro precio de sustentación porque realmente ahorita nos están pagando un precio realmente que no se compadece con la realidad del costo de producción de nosotros los plataneros. Efectivamente, ahorita estamos trabajando a pérdida. No puede ser posible que se estén pagando a 4 o 3 dólares y estén recibiendo productores de plátanos en el campo y eso realmente a nosotros nos afecta la economía y el bolsillo, no solamente de los productores, sino de todo el cantón del Carmen porque nosotros dependemos de nuestra producción. 11 gremios dedicados al cultivo de camarón desde Guaquillas al sur del Ecuador hasta el norte de Esmeraldas, más arriba del río Verde. A ver, nosotros ya hemos tenido algunas reuniones en la Comisión de Soberanía Alimentaria y hemos estado planteando una serie de cuestiones representando al sector acuícala. Ahora puedo decir que nosotros venimos atravesando desde el COVID en adelante una caída estrepitosa de precios y estamos planteando realmente cosas necesarias para evitar que sigan cayendo. Como es la construcción indiscriminada de camaroneras, camaroneras que se están construyendo en zonas que antes han sido zonas agrícolas, arroceras precisamente, y queremos precisamente evitar que se sigan construyendo para evitar que siga creciendo la oferta. Además de eso, hacer consciente al gobierno y a la CFN y a Ban Ecuador que estamos en problemas, no porque somos malos pagadores, sino porque nosotros hemos perdido en los precios casi el 60% del valor del camarón. Tenemos que hablar del manejo del sistema hídrico del Manaví. Manaví, lo que más tiene es agua. Y ahí ustedes lo pueden ver, es la única provincia que produce agua en la costa ecuatoriana. Nuestra agua no viene desde hielo, la producimos nosotros. Tenemos prácticamente cuatro represas. Tenemos nosotros infraestructura en todo sentido, pero faltan algunos puntos, como por ejemplo, quién maneja el sistema hídrico de Manaví. Entonces, ustedes han conocido, por ejemplo, que el acuaducto que se hizo para la refinería, en estos momentos lo pelea el sector agropecuario, lo pelea el sector industrial y los seres humanos para el consumo humano de muchos cantones. Una de las propuestas que yo voy a hacer es que hagamos un comité donde las universidades podemos aportar al manejo hídrico de la provincia de Manaví. ¿Por qué? Porque ese sote de agua lo maneja la EPE en liquidación de la refinería, representado por un liquidador que no ha querido entender la necesidad que tiene Manaví de agua para la agricultura, para el consumo humano, y conocemos que han habido acercamientos y, por ejemplo, por unos centavos no se le da agua al campesinado, es decir, que los campesinos proponen el 5 centavos el metro cúbico y la empresa pública dice que es 8 centavos. Entonces, yo creo que ese tema debe manejarse por los manavitas, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el sector agropecuario reclama mucho. Miren, en Manaví se dio el terremoto en el 2017, 16. Vamos a tener exactamente 8 años y no han arreglado los sistemas hídricos. Se habla que Manaví tiene vocación agropecuaria, que de los 22 cantones, 19 son agropecuarias, pero no se invirtió un centavo de la plata del terremoto para el sector agropecuario.